A 122 kilómetros de la capital duranguense y a poco menos de dos horas de viaje, se encuentra Nuevo Ideal, un municipio que alberga 38 colonias menonitas. Estas comunidades son protagonistas de un importante desarrollo económico en la región, siendo la industria quesera una de sus principales actividades. En Nuevo Ideal se produce el queso Excelsior, un producto que se ha convertido en el favorito de los duranguenses. Por su sabor y calidad, de la mano de Isaac Enns Wall, gerente de la quesería, nos adentramos en un mundo donde la elaboración artesanal se une a la pasión por el buen sabor. Dicen que soy el gerente, creo que es para darme importancia. Ya tengo algunos años aquí en la empresa, trabajando, pues ahí estamos haciendo lo que podemos para sacar adelante esto. Es un producto natural, no se emplean químicos. La gente confía en que el producto aquí es original y tratamos de hacer lo que podemos hacer para que siga conservando eso. Durango, afortunadamente, es muy quesero. Y son tan tradicionalistas como nosotros, que quieren conservar lo que están acostumbrados. No, no le podemos conservar. No hay secretos en esto. Leche fresca que recibimos recién ordeñada y así se manda. No, no se adultera. No, no es diferente. Sí tratamos de conservar las cosas tradicionales, la calidad original, sin alteraciones, de químicas que se agregan, no sé, cosas por el estilo. Los agremiados de la cooperativa como tal son como 700 familias las que tienen su beneficio. Ahora, en trabajo directo, en la producción, tenemos como unos 50 personas que trabajan de tiempo completo. Y el tiempo, pues varía, pero son normalmente turnos de 10, 12 horas diarias. Abren la planta más o menos a las 5 de la mañana, como a las 7, 7 y media de la mañana ya estamos recibiendo leche. Y hay que hacer preparativos ahí para recibirla. Y luego el proceso en sí de elaborar queso, se tardan alrededor de unas 4 horas. El principal reto es, según creo, el poder ampliar nuestro mercado. Pues sí, llegar al mercado con toda la producción que hay. Y eso sería un reto que deberíamos colocarnos en otras ciudades, no solo en Durango. Pues yo quisiera que fuera el mejor producto. De que lo sea, pues el consumidor lo ha de venir, ¿no? Pues dice un dicho que la competencia es buena, pero nosotros somos mejores.